Bueno, pues mi nombre es Cristina Porta, soy una de las socios fundadoras del proyecto Autocine Madrid. Llevo toda la parte financiera, somos cuatro socios y Autocine Madrid es un recinto de 27.000 metros cuadrados. Está ubicada en el nudo de Manoteras, tenemos una pantalla gigante donde tú llegas, te posicionas con tu vehículo, te pones mirando las pantallas, lógicamente, y se sintonizan la emisora. En un principio, bueno, queríamos hacer un cine con bar, pero bueno, parece que va a ser un bar con cine, finalmente. Como te he dicho, somos cuatro socios, cuatro amigos con un sueño en común, queríamos montar nuestra propia empresa para despliegar un poco con libertad nuestra vida. Y no queríamos montar algo que ya existiera, que no hay Madrid, que no hay en Madrid, que no hay en Madrid, que no hay en Madrid, un Autocine. ¿Y por qué no hacemos un Autocine? En verdad no hemos inventado nada, simplemente hemos rescatado un concepto que ya existía y que estaba muerto. Queremos reinventar el cine. Novedad y es arriesgado, como bien dices, el cine está en crisis, y bueno, yo creo que la gente está aburrida desde la típica sala de cine, y por eso queremos ofrecer algo más, queremos ofrecer una experiencia. La fecha de apertura es el 24 de febrero, ya tenemos todas las entradas para la primera semana. Como está abierto todos los días del año, exceptuando Navidad en Nochevieja, aunque ya se nos está corriendo a dar la UBAGRI. Pues, espero lo mismo que esperaba cuando surgió la idea de corazón. Quiero dar un servicio nuevo a una ciudad como Madrid. Quiero incrementar el amor por la cultura, que está un poco en decadencia en este sector. Quiero que la gente disfrute, baile, respire aire puro, que viva este toque romántico que tiene la Autocine, y esa es mi ilusión. Pues bueno, a todo el mundo, familias, jóvenes, gente mayor, gente de todo tipo. Autocine Madrid abre su puerta el día 24, esperamos, con los brazos abiertos, con los coches abiertos, aquí está. Muchas gracias.